¡Hola chicos o las chicas! ¿Qué tal? Pues como habéis visto el troleo ese épico Bueno, épico no Hostia, vale, vale Pues yo todo esto lo he llenado, bueno, casi todo Lo he llenado de... de té Y ya tenía que pasar por la mierda esa que... no sé por qué no ha ido No sé, le he puesto el repetidor y todo Pero no ha llegado hasta la... hasta el... hasta el... hasta el... hasta el... hasta la TNT Y no tenía que irse abajo, espero que habéis entendido y nada, pues está mal ¡Hola chicos o las chicas! ¿Qué tal? Estamos aquí en un troleo con... con mundos de Puchipú Estoy abriendo todo esto... Y nada, vamos a encender el Skype, ¿no? Y shh, que no se oiga ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey otra vez! Es que salgo con el ey Vale, da igual, o sea A ver, pongo el juego, ¿no? Sí Hasta luego Vale, ¿y qué pongo esta vez? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, pero otra vez Los numeritos esos raros, ¿no? Sí ¿Qué se oye allí? Una mierda de... Ah, me parece justo El 81, 81, 213, 236, ¿no? Sí Ya, vale, espera Espera, espera Quédate ahí Si no me se puede ¡Hola! Espera Estoy enchufando el ratón ¡Jole, la niña! Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿No te puedo pegar? Espera De tú a mí, no Mira, venga Espera Me bajo yo, no te bajes No bajes, no bajes Que tú no te des perpoderes, como yo Vente para acá Espera, no, no, no Espera, espera, espera Te he bajado yo Te he bajado yo Monta aquí Ponte aquí, mira Tienes... Espera Para correr le das dos veces a la W, ¿vale? Espera, 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 espera No, 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 no Vente, vente Vente aquí Eh... Espera un poco Eh... Venga, eh... Yo me voy volando y tú vente Y tú vente hasta aquí, ¿vale? Espera Venga, que estoy grabando Ay, joder, pesado, ya voy Venga, hasta aquí Corre, corre Hasta luego Hasta luego Espera Algo está pasando raro Se saltar, se saltar, se saltar Muy bien Coño, enchufes ¿Qué enchufes? Bueno, esto es un cable Ah, por nada Hasta luego Un... Error que no consigue Ahora tengo una cosa He muerto Mira lo que pone ahí abajo Encima tuya Te está pegando un zombi, joder ¿Quién me está pegando? Un zombi Que ya se ha muerto Espera, mira Espérate Dale, espera Yo solo veo cosas verdes y amarillas Sí, ¿no? No ¿Qué dices? Mira, dale a la barra Que va hacia la derecha ¿Vale? ¡Hostia, que he petado! Que he petado un respawn, no me jodas He petado un respawn, LOL Esto No da igual Mira, joder La barra esa que la tienes al lado del shift Que está debajo del enter Mira, esta No puedo verle conmigo Bueno, por Dios O sea Antes del... La... Detectado Joder Pero, a ver Mira en Skype Mira en Skype